Fran de Bátimo, amigos para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, 18-12, derrota 0-2. ¿Cómo vieron el partido? ¿Dio la sensación de que lo pierden por errores propios y no tanta virtud del rival? Exactamente, porque sinceramente el rival no hizo mucho mérito, digamos, como para ganarnos. Pero regalamos todo el primer tiempo y ese fue el error prácticamente, ¿no? Nos armamos bien, perdíamos la pelota constantemente, estábamos muy desordenados y eso nos llevó a perder parte. ¿La jugó del penal? ¿Lo manoteás abajo o no? No, no hay forma, no hay forma. Se me pone enfrente y yo quiero buscar la pelota, no hay forma. Bien, ¿para vos no es penal? No es penal. Ya lo vamos a ver en imagen, estamos un poquito lejos. Yo no tengo intención, por lo menos. Bien, ¿y qué te dijo el árbitro? Que lo toco, o sea, que lo empujo, que voy y lo choco, digamos. Bien. Bueno, amigo, hay que seguir laburando, no queda otra, se viene a Anzurban, ya el lunes vuelto a los entrenamientos. Sí, sí, totalmente, con todo a sacar esto adelante. ¿Qué crees que falta? Cambiar para, aparte de meter los goles, para seguir mejorando en materia de resultados. Sí, y arrancar concentrado desde el minuto uno, desde el minuto cero, digamos. Porque, como te digo, regalamos todo el primer tiempo en el que no estuvimos lúcidos con los pases, no jugábamos al fútbol, tirábamos mucho la pelota, ¿me entiendes? Y esas desconcentraciones y errores nuestros también nos hicieron los goles, así que hay que trabajar mucho en eso, en definición, como siempre. Bien. ¿Y a la gente que le decís que está viendo o escuchando el canal? Y que no se preocupe, porque más allá de que fue un partido feo para nosotros, esto con trabajo se saca adelante. Fran, gracias, hermana, como siempre. Gracias a vos.